Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí, todo es... ¡Toxicidad! ¡Buenas! Y lamentablemente, durante el día de ayer, la señora jueza que lleva el caso de Activision Bizarre nos hizo un abandone. Nos hizo un abandone en toda regla, pero claro, todos estos procesos realmente son bastante complejos, bastante complicados. Y oye, mientras se acabe llegando a la mejor decisión posible, que se tome el tiempo que se tenga que tomar, para mí no es algo negativo. En este caso, tenemos que hablar de otras muchas cosas. De hecho, de lo propio de Activision y Blizzard, hay un par de cositas que tengo que comentar, porque muchos me seguís planteando la duda acerca de qué videojuegos o no llegarían a Game Pass, a algún rumorcito de última hora y cosas por el estilo. Lo abarcaré en este vídeo. Al igual que también tenemos que hablar de Sega, que hace poco Sega nos dijo que abandonaba lo que es el tema blockchain, ¿vale? Todo ese tema rollo tecnologías blockchain y todo eso lo iban a dejar completamente aparte. Sin embargo, en las últimas horas, de repente, encontramos que Sega se ha asociado con una compañía que se dedica precisamente a los blockchain, para llevar una licencia mítica de Sega a esa clase de cositas, ¿vale? Aquí cabe decir que Sega no es la que haría los videojuegos, sino que otra compañía se dedicaría a hacer lo que toque con alguna de sus licencias, las cuales no serían ni Sonic ni Yakuza, al menos según comentó Sega hace apenas unos días. Pero vamos con otro detalle. Y es que la última hora que tuvimos acerca de Sega fue precisamente que ya formó su primer sindicato de trabajadores. Sega Fosfamérica hizo una votación precisamente de entre unas 200 personas que tenían derecho a voto, de las cuales 96 votaron que sí a favor de la sindicalización y 26 votaron que no. El resto, por supuesto, abstenciones. Con esto, pues, por supuesto, dan un paso adelante, ya que no es habitual en la industria del videojuego, aunque seguramente en países como el mío, por ejemplo, España, es bastante raro que se hable de sindicalización como algo excepcional. Allí en los Estados Unidos, desde luego, lo es. Es algo relativamente nuevo, es algo que nunca ha tenido demasiada aceptación. Y Sega da un paso de gigante en este caso, sobre todo, y más teniendo en cuenta que ese origen japonés, vamos a decirlo así, ese origen japonés la hacía, pues, una compañía un poco más cerrada a este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero este movimiento de Sega, sobre todo, resulta bastante interesante porque sigue los pasos de Xbox, que en este caso es una compañía que en los últimos tiempos se ha puesto las pilas en este sentido. De hecho, fue, entre comillas, pionera dentro del mundillo de los videojuegos, al menos de las grandes tecnológicas y demás, en abrirse paso a la sindicalización. Y todo esto, pues, viene rodeado de rumores de que si Microsoft intentó comprar Sega, que si todavía sigue el interés encima de la mesa, que si Sega no cierra las puertas, aparte de los muchos tratos que hay encima de la mesa desde hace ya una larga temporada. Juegos a Green Pass, patrocinios publicitarios, etcétera, etcétera. En este sentido, pues, Sega está prácticamente cumpliendo y siguiendo paso a paso todo lo que ha hecho Xbox. Incluso abrirse al mercado de los teléfonos móviles, abrirse más al mercado del PC. No sé, la verdad que se está quedando una compañía bastante atractiva en ese sentido. Sí se sigue alejando, por supuesto, de lo que es el tema tecnología, blockchain y otra clase de cosas que no casan demasiado. Pero bueno, seguiremos informando porque los pasos de Sega están siendo bastante curiosos y bastante tóxicos. Pero bueno, obviamente, antes de hablar de una adquisición de Sega o de esta clase de compañías, hay que finiquitar el caso de Activision Blizzard. Algo que se está haciendo quizás demasiado largo, pero que obviamente para los intereses de la propia Microsoft es muy, muy importante. Una vez finiquitado, se podrían centrar en Sega, que en este caso, vuelvo a recalcar, está dando prácticamente todos los pasos posibles para quedar como lo más atractivo del mercado. Al menos de cara a lo que está buscando Microsoft, que es telefonía móvil, PC y consola. Todo junto en una compañía. Pasando a hablar precisamente de Activision, de Blizzard y de toda esta clase de cosas y de Game Pass, aquí nos encontramos con una curiosidad que hubo durante el día de ayer. Y es que en la página de Brasil de Xbox aparecía este banner que estáis viendo en pantalla, asociado precisamente Diablo 4 a Game Pass. Aquí pues hubo una confusión bastante grande y luego cuando lo retiraron se especulaba con que se les había colado el anuncio. Pero finalmente Mike Ibarra salió a decir que no, que todo esto no estaba pasando. Al menos por ahora. Porque voy a responder aquí a una pregunta que muchos me habéis estado planteando durante los últimos días. A ver, si se cerrase la compra de Activision, ¿cuándo y qué juegos llegarían a Game Pass? En primer lugar, el cuándo es muy difícil saberlo. Yo entiendo que Microsoft tendría alguna clase de inmediatez para que el usuario vea ya el valor de esa adquisición que acaba de hacer. No, es decir, que yo no espero que una vez cerrada la compra, Microsoft tarde un mes o dos meses. Yo creo que va a ser bastante menos, una semanita o incluso días. Yo creo que eso va a ser bastante inmediato. Aquí por ejemplo dejo esta creación que hizo el compañero de Twitter, Universo Xbox, que en este caso da muchas vueltas por aquí y por allá. Pero eso un poco, sirve bastante sobre todo para dejar claras unas cosas y otras. Ya que, por ejemplo, la saga Call of Duty, bien sabéis que tiene un secuestro por parte de Sony a nivel publicitario, marketing, el cual le impide llegar a otros servicios de suscripción. Ellos no lo meten en el suyo, pero tampoco puede llegar al de los demás. Así que queda saber si Call of Duty son todos los videojuegos o pasados dos o tres años videojuegos como, ¿qué os digo yo? Cold War, Vanguard o alguno de estos que ya tienen una temporada puede llegar a salir en el servicio. Y a lo mejor algunos más recientes, pues no. Eso es que de momento es pura y dura especulación. Lo que sí habría que tener claro es que el Call of Duty que saliese este año no llegaría día uno al servicio. Eso que vaya por delante. Ok, esa es la situación con Call of Duty. Creo que entraría en videojuegos, pero quizá los más antiguos. En este caso luego tenemos otra franquicia de videojuegos, como la menciona The Diablo, que por mucha comunidad que tenga, entraría rápidamente a Game Pass. Que mucha gente sigue especulando con que no, es que Diablo se vende mucho, no sé, ¿para qué lo vas a meter en Game Pass? Starfield también se va a vender mucho y nadie se pregunta que para qué lo vas a meter en el Game Pass. Con Diablo tanto lo mismo. Diablo entraría en Game Pass. El 2, el 3, el 4, y luego videojuegos como los Crash Bandicoot de Spiro, Tony Hunt Pro Skater, todo eso entraría directamente en el servicio, ¿vale? De eso no tengáis ninguna clase de duda. La cuestión es qué pasa con otros videojuegos, como por ejemplo los Spiderman de Activision y demás, de los cuales yo siempre os he comentado que, salvo que haya una renovación de licencia, estos videojuegos no llegarían a Game Pass directamente porque es que ni siquiera se venden. No son videojuegos que estén listados en la Store como para comprarlos. Así que, por ende, no pueden llegar. Luego ya por último nos queda el caso del WoW World of Warcraft, que muchos seguís preguntando si este videojuego podría llegar a Xbox y a Game Pass. ¿A las consolas? Posiblemente sí. Yo creo que habría un porteo bastante interesante para consolas a largo plazo. En cuanto a lo que es llegar a Game Pass, no lo veo, sencillamente, porque es un negocio ultra mega rentable para ellos. Tienes Game Pass por una parte por 14 pavos y tienes el WoW por otra parte por otros 14 pavos simplemente para jugar un solo videojuego. Obviamente, no van a dinamitar algo que les está funcionando desde hace muchísimo tiempo y que tiene una comunidad tan grande ahí establecida. Pero bueno, todo eso lo detallaremos más adelante cuando se cierre. El que sí que va a llegar a Game Pass es precisamente el videojuego que estáis viendo en pantalla. Exoprimal, nuevo título de Capcom que tendremos a nuestra disposición el próximo 14 de julio. Y hay una serie de detalles sobre este videojuego que tengo que comentaros y sobre todo actualizaros, ¿ok? Porque es un videojuego que sobre todo tiene un componente multijugador, cooperativo, como lo queráis ver, un videojuego que necesita de grandes comunidades. Con esto, pues Game Pass desde luego va a jugar un papel fundamental en el éxito de este título. Eso os lo voy avisando desde ya. Por una parte deciros que este videojuego cuenta con crossplay, pero es un crossplay limitado a plataformas. En este caso, el usuario de Xbox puede jugar con otros usuarios de Xbox y también a través de la Microsoft Store, es decir, lo que sería Xbox PC. Vale, entre ellos podrían jugar tanto de anterior como nueva generación. Con Xbox One, Series X, Series S. Al igual que sucede con el caso de PlayStation. Los usuarios de PlayStation 4 podrán jugar con los usuarios de PlayStation 5, pero nada más fuera de ahí. Y luego, pues Steam tiene a los usuarios de Steam. Tampoco le tenéis que buscar demasiado a esto. Así que esa sería un poco la limitación de crossplay que tendría este videojuego. Ergo, pues no sé yo si es la mejor de las ideas cerrarlo tanto a plataformas, ya que en este caso, pues oye, quizá en Xbox se juega mucho porque en Dragon Pass y en PlayStation no se juegue absolutamente nada. Sobre todo teniendo que pagar el precio completo. Pero bueno, ya veremos qué tal será este videojuego porque es curioso que todavía no han recibido ninguna clase de análisis. Luego, por otra parte, ya nos han informado sobre contenido adicional. Y es que ya sabéis que este videojuego va a tener temporadas, pases, añadidos y demás a lo largo de todo este tiempo. Es un videojuego que va a estar en constante crecimiento, añadiendo nuevos modos y también colaboraciones con otras franquicias. Por una parte, durante el próximo 12 de agosto van a llegar 10 nuevos personajes. Se ampliaría la lista de personajes jugables, lo cual lo haría todavía pues mucho más atractivo. Por otra parte, ya sabéis que este videojuego lo podéis jugar PvE, PvP o hacer las típicas partidas, entre comillas, más random. Por otra parte, también se nos dice que la tercera temporada llegaría en enero de 2024, siendo en este caso un espaciado de unos 4 o 5 meses entre temporada y temporada, lo cual hay que decir que para este tipo de videojuegos no está nada mal, aunque siendo un videojuego quizás menos atractivo, no sé si es el mejor punto posible. Luego también tendremos personajes como Ryu, que llegarían en la temporada 2, que llegaría en torno a la mitad de octubre. Es decir, el lanzamiento sería en agosto de esta temporada y durante el mes de octubre tendríamos a Ryu como personaje jugable. Nada mal, ¿verdad? Y por último decir que habrá una colaboración con Monster Hunter. No se sabe cuándo va a llegar esta, pero que al fin y al cabo con Capcom va a tener algunas cosas relacionadas, aunque lo curioso es que no haya sido con Dino Crisis, que yo creo que es lo más obvio con este videojuego. Pero bueno, seguiremos informando de esto. Y brevemente tenemos que hablar de Star Wars, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor y su tercera entrega. Sí, porque hay una tercera entrega en desarrollo, al menos según nos dicen unas listas de trabajo, donde se especifica por parte del director que siempre ha visto esta franquicia de videojuegos como una trilogía. Con lo cual yo creo que, blanco y en botella, habrá un nuevo videojuego del universo, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, que tantas alegrías les ha traído a los usuarios y que de hecho nos ha traído a algunos de los videojuegos más destacados de los últimos tiempos. Aquí la pregunta que se puede hacer más de uno, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cuándo va a llegar ese videojuego? Porque eso le tiene que quedar todavía demasiado. No os creáis, porque Star Wars Jedi Fallen Order, si no recuerdo mal, sale en 2019. Este último, Jedi Survivor, ha salido en 2023, habiendo una pandemia por medio. Y aún así, pues han llegado. Cierto es que tienen algunos defectos gráficos y técnicos y todo eso, pero que al fin y al cabo son gente que trabaja rápido. Ya tiene un sistema de trabajo que les ayuda a finiquitar a los videojuegos cuanto antes. Así que, paciencia. Del que tampoco sabemos cuándo llegará su fecha de lanzamiento, es este videojuego que estáis viendo en pantalla, Clockwork Revolution. Ya sabéis, el nuevo videojuego de Insile, nuevo videojuego exclusivo de Xbox que vimos durante el pasado evento, el cual pues dejó grandísimas sensaciones, porque a nivel visual ese universo Steampunk ya de primera mano nos atrapaba. Y hay muchas cosas que comentar acerca de este título que vuelvo a recalcar. No tiene fecha de lanzamiento, pero que incluso algunos especulan que podría ser ese otro título que se lanzaría durante el próximo 2024. Yo lo veo bastante aventurado, sobre todo teniendo en cuenta lo ambicioso que es este videojuego. Y es que, entre otras cosas, por ejemplo, desde Insile nos han prometido que este videojuego tendrá una construcción de mundo bastante profunda, bastante amplia, en el sentido de que tú vas realizando una serie de acciones, las cuales por supuesto van desencadenando en diferentes consecuencias que vas a ver plasmadas durante tu partida. O sea, las decisiones son importantes para lo que trasciende a tu alrededor. Ok, por otra parte, habrá una narrativa que seguramente nos guste mucho, un sistema narrativo con que se acerque un poco a lo que hicieron con Wasteland 3, a mí ya desde luego me deja bastantes buenas sensaciones. Esto también nos lleva a que tendrá mucho sistema de diálogo y también mucha ramificación. Tú das una serie de respuestas que también concluyen en una mejor o peor relación o en alguna que otra circunstancia que, digamos, te dé alguna clase de historia o movida con algunos personajes. Pero bueno, esto por supuesto no sé hasta qué punto se acercará a lo que puede ofrecer Bethesda, con Starfield y cosas por el estilo, pero que va a haber un sistema RPG bastante profundo. Y también se nos habla de que tendrá una jugabilidad atractiva, de que tendrá una jugabilidad, digamos, bastante amable con el usuario en ciertos aspectos, pese a lo profundo del videojuego. Ya sabéis que este videojuego, sobre todo, lo vamos a jugar en perspectiva primera persona y se desconoce si habrá alguna clase de opción para jugarlo en tercera. Pero bueno, yo creo que la intención es crear un videojuego lo más inmersivo posible, ya que en este caso, pues, es Universo, la verdad, que se lo merece. Por otro lado, también nos hablan de la reactividad masiva, ¿vale? Esto también nos lo han comentado desde el estudio. ¿Qué quiere decir lo de reactividad masiva? Pues lo que acabo de describir, precisamente, que si tú haces una cosa, eso va a repercutir mucho en lo que sucede en el entorno. Va a haber una imagen de ti, va a haber, por supuesto, reacciones a nivel misiones secundarias, trato y demás, personajes enemistados... O sea, un videojuego que va a profundizar bastante en todo lo relacionado al RPG. Una completa locura de videojuego que seguramente muchos no tengáis fichado ahora mismo. Pero cuando nos muestran gameplay, cuando le den un toque en profundidad y veamos de esto, una especie de Bioshock o, como ha dicho ellos mismos, de Arcanum y videojuegos también, como el Vampire Bloodlines, aquí vamos a tener una de las grandes joyas de esta generación. Os lo digo desde ya. Xbox sigue siendo la casa del RPG y vaya juego se viene. Pero ahora vamos a volver con Electronic Arts, concretamente con su estudio Cliffhanger Games. ¿Este estudio quién es? ¿De dónde han salido? Pues es un estudio completamente nuevo que han creado precisamente para desarrollar el nuevo videojuego de Black Panther. Un título que ya estaba anunciado, pero que no se sabía que lo estaba realizando. Pues este será el estudio encargado. Un estudio que seguramente muchos piensen, a ver, ¿cómo le das a un nuevo estudio el trabajo de hacer este videojuego? A ver, es un nuevo estudio, pero trabaja con gente que ya ha estado en Electronic Arts haciendo un montón de videojuegos. O sea, no son específicamente nuevos, sino que se ha creado un grupo paralelo. Es como Playground Games, que tiene un grupo para Forza y un grupo para Fable. Obviamente habrá una curva de aprendizaje para ciertas cosas, pero que, oye, yo no lo veo sintomático de algo malo. Recordad que este videojuego de Black Panther, obviamente, no tiene fecha. Se va a empezar a hacer ahora single player, tercera persona, aventura de acción, en este caso desarrollada en un mundo abierto. Veremos a ver en qué queda todo eso. Por otra parte, tenemos que hablar de uno de los rumores que menos nos han gustado de la industria del videojuego. Pero es lo que toca. La nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, como la queráis llamar, es una videoconsola que, según un fabricante de carcasas metálicas, que estaría precisamente trabajando en la videoconsola, tiene previsto, o al menos ha afirmado, que se lanzaría a lo largo del primer trimestre de 2024. Esto es algo que comentamos en el último Gamecast. Vale, en este caso, pues, tendría bastante sentido y harían una jugada relativamente similar a la de la primera Nintendo Switch o a la Nintendo Switch que conocemos hoy en día. Vale, así que, pues, tendrías este, vamos a decir, invierno, estas navidades para potenciar las ventas de la Nintendo Switch. Y luego ya, pues, en ese Q1, vamos a ponerlo de esa manera, tendrías el lanzamiento de una nueva videoconsola. Igualmente, yo os invito a cogerlo con pinzas, pero durante la primera mitad de 2024 parece que la cosa ya se va cociendo. Algún día acabaremos con esos rumores, pero bueno. En este caso, quiero avisaros de que tenéis dos sorteos abiertos a través de mi cuenta oficial de Twitter, a arroba semonster66, con que sigáis al canal y todo eso, pues, ya está prácticamente todo hecho, le dais un retweet y podéis participar en Resident Evil 4 Remake, dos copias para Xbox Series X y S, dos copias que sirven como claves globales y también dos tarjetitas de Game Pass de tres meses, ¿ok? Dos tarjetitas que también sirven para todo el mundo. Echadle un vistazo, participad, que nunca se sabe. Pero a partir de aquí, como siempre, caja de comentarios para todo lo que queráis, link en la descripción en Eva y, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!